Y nuestra primera invitada le damos la bienvenida, ella es Estefanía Otálvaro de Altar de Corpus, es una empresa de productos naturales hechos a mano, de cuidado para el cuerpo y productos aromatizantes, nació en Medellín, Colombia en mayo de 2010 y es una iniciativa de Estefanía con su hermana Andrea Otálvaro Acevedo, con el apoyo de la familia, su creatividad, gusto y ganas de generar empleo, se vieron motivadas a lanzar una propuesta diferente de negocio, una opción innovadora dentro del mercado de cuidado corporal, hogar y belleza. Así que, bienvenida Estefanía, y acá hay una primera pregunta que usted dice, señores emprendedores que ven el programa, mucho cuidado, hay que proteger la marca propia, cuéntenos eso. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme, eso que me acabas de preguntar es algo súper importante. Nosotros corrimos con la suerte de que nuestros papás, los dos son abogados, entonces lo primero que nos dijeron cuando empezamos nuestra empresa, a mi hermana y a mí, fue, vamos a hacer esto legal. Vamos a hacer esto legal, es que teníamos que tener la marca registrada, la empresa registrada, y por ese lado empezamos, incluso antes de crear nuestros primeros productos, nosotros creamos nuestra marca y la tuvimos registrada. Yo creo que ese es un consejo que le doy a todas las personas que vayan a empezar sus emprendimientos, empiecen registrando las marcas, que en la marcha se van a dar cuenta que es la mejor inversión que pueden hacer. Estefanía, hay un segundo gran consejo que usted le da a los emprendedores que tiene que ver con la formalización por escrito de los contratos, o sea, cuando uno hace un acuerdo, pero que es solamente verbal, pues hay unos riesgos que pueden ser muy altos. Cuéntenos sobre eso. Bueno, sí, bastante altos, la verdad. Nosotros lo aprendimos fue cometiendo el error en realidad. Cuando empezamos, teníamos nuestros productos puestos en consignación, en el modelo de consignación en diferentes almacenes, y debido a que no dejamos como las cláusulas establecidas por medio de contratos, tuvimos varios inconvenientes, los almacenes nos empezaron a devolver productos a destiempo, en malas condiciones, y ahí fue como el primer golpe que tuvimos al darnos cuenta que estábamos perdiendo mucho producto y mucha plata por no haber dejado establecido bien todo dentro de un contrato legal. Estefanía, cuando a mí me dicen altar de corpus, eso me suena como algo también religioso. ¿Por qué el origen del nombre? Bueno, el nombre en realidad tiene como dos connotaciones. Nosotros lo pensamos porque nuestra imagen es una imagen que es muy colorida, es una imagen que es muy cargada, le hacemos homenaje a los animales, a la fauna y a la flora colombiana. Entonces, cuando hicimos nuestro primer diseño, lo vimos tan lleno de cosas que se nos vino a la cabeza la frase de las abuelas, esto está más recargada que un altar de corpus. Entonces, esa es la primera parte. Y segundo, por nuestros productos. Nosotros hacemos productos para el cuidado corporal, entonces con nuestro nombre queremos decir que el cuerpo es un altar que hay que cuidar. Estefanía, ustedes también enfatizan muchísimo la importancia de asociarse con empresas afines. Bueno, en nuestra experiencia, ni mi hermana ni yo teníamos ningún conocimiento acerca del mundo de los cosméticos porque mi hermana es artista, ella es actriz y yo soy negociadora internacional, entonces este es un área que es nueva para nosotros. Y cuando empezamos, nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era un aliado estratégico y nos aliamos con un químico farmacéutico que también estaba en ese momento empezando su emprendimiento y ahora tiene su laboratorio, él es nuestro socio estratégico y es la persona que nos ha apoyado y nos ha aconsejado y nos ha guiado durante todo este camino para poder crear y desarrollar nuestros productos. Entonces, creo que es un consejo muy válido uno buscar los aliados que le puedan complementar a uno en su idea de negocio. Estefanía, la voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, que es la incubadora de empresas de base tecnológica y ella tiene varias preguntas, pero adicionalmente ella tiene la conexión con la gente que nos está viendo en diferentes países y que tiene preguntas para usted. Bueno, Estefanía, bienvenida. Muchas gracias. Y aquí tenemos un primer mensaje de Lorena Aguirre, dice, son muy jóvenes, felicitaciones. Ella quiere saber cómo ha surgido Altar de Corpus en un mercado tan competitivo como son los aromas y jabones. Bueno, en realidad no ha sido fácil. Nuestra propuesta de negocio, aunque es innovadora, como siempre lo expresamos, sí es verdad que es un mercado muy competitivo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nos hemos diferenciado en cómo presentamos los productos, en la imagen que le damos, en los beneficios que tienen los productos, porque eso es algo que es bastante importante para nosotros. Vivimos en un país de que la biodiversidad es inmensa, entonces aprovechamos esa biodiversidad e incluimos en nuestros productos todos estos ingredientes naturales que finalmente van a ser de beneficio para el usuario final. Entonces yo creo que esa es como nuestra propuesta de valor. Y nos diferenciamos más que todo porque nosotros le apuntamos a que la gente no compre un jabón, sino que compre un gusto. O sea, que al utilizar uno de nuestros productos de verdad sienta que se está dando un gusto al momento de bañarse, que lo está utilizando porque lo hace sentir bien o lo hace sentir bien, porque quiere levantarse y decir hoy quiero oler rico a la hora en que me estoy bañando. Entonces es más eso. Nuestros productos son productos no solo de cuidado corporal, sino productos de autoindulgencia. Estefanía, hay otra pregunta. ¿Dónde se pueden conseguir estos productos? Bueno, nosotros estamos en todo el territorio nacional, nos puedes conseguir, Medellín es nuestra sede, en Medellín nuestro punto de venta principal es el almacén Casa 13 en el Tesoro, que nuestra marca Altar de Corpus es socia de Casa 13, o sea, nos asociamos con otras seis jóvenes empresarias también que tienen productos afines a los de nosotros y quisimos montar Casa 13, entonces Casa 13 es nuestro punto principal de venta. Pero los pueden encontrar también, tenemos presencia en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Cartagena, en Manizales, en Barranca Bermeja, en Valle del Par, en muchas partes del territorio nacional. Si quieres más información, a través de nuestras redes sociales o de nuestra página pueden encontrar todos nuestros puntos de venta. Bueno, Estefanía, y como última pregunta, ¿cómo ha sido tu relación con el ecosistema de emprendimiento en Medellín? Bueno, en realidad hemos tenido la fortuna de conocer a muchos empresarios, pues primero porque nos hemos relacionado a través de diferentes actividades que hemos hecho, como el crear Casa 13 con otras seis empresarias, pues más o menos como lo somos mi hermana y yo, porque tuvimos la fortuna también de hacer parte de uno de los ciclos de emprendimiento y aceleración empresarial de CREAM, en donde conocimos a muchísimos emprendedores, a muchísimos nuevos empresarios. Entonces, eso ha sido súper rico. De hecho, nos hemos complementado mucho unos a otros y hemos crecido de cierta manera como todos juntos. Estefanía, mirando aquella cámara, un minuto para que les cuente a esas personas que la están viendo por qué hacer negocios con ustedes. Bueno, Altar de Corpus, como les contaba ahorita, es una empresa de productos cosméticos, trabajamos a base de productos naturales, nos encanta aprovechar la biodiversidad de nuestro país y trabajamos con esas materias primas que nos brinda la naturaleza. Nuestra propuesta es una propuesta muy linda, es una propuesta muy diferente, es una propuesta muy llamativa que con toda seguridad les va a gustar. Pueden encontrar todos nuestros productos en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet. Es una propuesta que con toda seguridad les va a gustar. Si quieren hacer negocio con nosotros, están muy bienvenidos a que nos contacten. Estefanía, muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a darle el paso a Liliana, que nos va a dar las conclusiones principales de este diálogo que acabamos de tener con Estefanía de esta empresa tan interesante. Bueno, yo creo que con Estefanía tenemos muchos aprendizajes, pero el principal es que las empresas, desde el principio, sin importar su tamaño, deben tener una asesoría y un acompañamiento legal. Recordemos que no basta simplemente con la constitución de la empresa, tenemos que proteger nuestra marca, mirar contratos con proveedores o aliados estratégicos, también tener en cuenta cuando la empresa es entre familiares, los protocolos de familia, inclusive los acuerdos privados de accionistas. Es importante hacernos acompañar de un abogado o las instituciones de emprendimiento de la ciudad también cuentan con abogados que acompañan lo mismo que las universidades. En los centros de servicio también cuentan con abogados que nos pueden asesorar y acompañar. ¡Gracias! ¡Gracias!